En las noticias, las entrevistas del Canal 8, la Señal 23 y varias plataformas que nos acompañan está con nosotros el candidato a gobernador por la región del Bío Bío, Fernando Peña, a quien saludamos cordialmente. Fernando, bienvenido, ¿cómo está usted? Muchas gracias Mario, muy bien. Contento, ya han pasado los días, la semana y cada vez más cerca del proceso de la conclusión. Ya en medio de la campaña, obviamente viviendo de forma más intensa todo lo que eso implica. ¿Usted nos presenta a su invitada? Por supuesto, ese era el compromiso, otras convalinas. Me acompaña Gisela Vergara, ella es sanpederina, mamá y una mujer muy trabajadora a la cual yo le tengo mucho cariño y que hoy ya está en el rol de candidata a alcaldesa por San Pedro de la Paz. Así que, bienvenida Gisela. Muchas gracias Fernando. Bienvenida también Gisela. Cuéntenos, ¿cómo va la campaña Gisela a propósito? Súper bien, la verdad que totalmente motivada y con ganas de ganar, porque lo vamos a dar todo. Vamos a empezar luego ya a hacer el puerta a puerta, que es lo que más quiero hacer, porque hay mucha gente que me ha dicho, tienes que pasar por mi casa, tienes que pasar por mi hacendario, así que vamos a estar la próxima semana ya en el Frenton, haciendo puerta a puerta y en la calle repartiendo volantes. Fernando, ¿y cómo se las ha arreglado? Usted son 33 comunas puestos en lado. Sí, es difícil el despliegue, pero lo bueno es que comenzamos de forma bien temprana. Yo la verdad es que estoy recorriendo la región desde febrero, principios de marzo, entonces he tenido la oportunidad de estar en las tres provincias, en prácticamente todas las comunas. ayer estuve de hecho en Los Ángeles, todo el día, me tocó de hecho estar con el gerente de la asociación de regantes del Laja, estuve también en una empresa exportadora de berries para conocer también cuál era la realidad de nuestros agricultores, particularmente de los que exportan productos por nuestros puertos, que dicho sea de paso, es una de las áreas económicas de hoy día productivas de la región que está ayudando a sostener el empleo. Pensemos que después del cierre de Guachipato se proyecta que para marzo del próximo año llovido sea la región con más cesantes del país. Entonces es importante empezar a visualizar desde dónde vamos a firmar la estantería. Y por lo mismo de hecho mi visita a esta zona agrícola porque una de las ventajas comparativas y de las potencialidades de las regiones está justamente en el sector silvoagropecuario. Es una palabra que siempre me costó. Silvoagropecuario. Silvoagropecuario. Quiero decirla bien. Entonces es importante conocer en terreno cuál es la realidad de los exportadores, cuáles son los procesos y también de qué forma el Estado puede ayudar. Y descubrí varias cosas, entre ellas de que la situación por ejemplo del aprovechamiento hídrico está íntimamente vinculado a la inversión que ha realizado el Estado en los últimos años para justamente apoyar a medianos y pequeños agricultores en la tecnificación de sus mecanismos de riego para así hacer más eficiente el consumo y el aprovechamiento del agua. Le aproveché de hecho de preguntar al gerente de la asociación de regantes cuál era la realidad o si era efectivamente un tema el construir embalses artificiales en la región del Bío Bío. Y la verdad es que estuve todo el día conociendo y profundizando sobre esa materia porque creo que es un tema muy relevante para la región. Una región que si bien ha tenido en los últimos años buenos caudales o buenas temporadas de lluvias no está exenta del fenómeno de la sequía y particularmente del aprovechamiento del agua, que es un tema que da para largo. Fernando, a ver, usted está postulando a gobernador de la región del Bío Bío y hoy día estaba leyendo algunas redes y la prensa. Hay una central de la directiva que está por, no sé, hay capitales chinos por el lado de Santa Bárbara, ¿no es cierto? Y no sé cómo se podría congeniar desde la autoridad la aplicación de estos capitales chinos para construir una hidroeléctrica por esos lados con el tema ambiental. No sé cómo se podría trabajar desde el gobierno regional una instancia como esa para lograr los equilibrios y poder sacar conclusiones o soluciones. Claro, de hecho, algo que ayer me comentaba el gerente de la asociación de regantes es que, por ejemplo, la central hidroeléctrica de Arralco en Alto Bío Bío es, de hecho, un gran embalse artificial que en momentos de sequía o en las temporadas estivales, en verano, ayuda justamente a darle metros cúbicos de agua a los canales y a las vías, básicamente, que usan los canalistas para abastecer los campos de la provincia. Cualquier proyecto, como una hidroeléctrica, por ejemplo, tiene que ser sometido a la evaluación del servicio de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, no depende de la voluntad política, ni del gobernador, ni del delegado presidencial, ni siquiera del presidente. Entonces, es importante para quienes nos están viendo entender de qué proyectos de ese tipo solamente pueden ver la luz si son aprobados en el marco de la institucionalidad ambiental regulada hoy día y que además es bastante exigente, demasiado exigente a veces y esa es una de las razones por las cuales a veces inversiones importantes llevan años esperando y es la razón de por qué acá en la región del Bío Bío proyectos grandes de ese tipo no se han construido desde MAPA, en la comuna Arauco. Entonces, es importante hacerle doble clic, creo yo, también Mario, a este tipo de discusiones, en donde a veces prima el mito o quizás la mirada un poco ideológica de que cualquier tipo de inversión o de cualquier tipo de intervención en el medio ambiente va a generar un perjuicio al ecosistema, en circunstancias de que hoy día la normativa medioambiental es muy exigente y lo que le exige a los inversionistas o a quienes realizan estas obras es que vayan no solamente acompañadas de obras de mitigación sino que además de planes de manejo. Entonces, yo creo que si hay hoy día un proyecto de ese tipo en carpeta, lo que yo esperaría en mi rol de gobernador es revisar en justicia. Para mí eso, ojalá, no mirar con anteojeras y ni tampoco hablo de justicia porque creo que la mirada de la autoridad tiene que ser no casarse, por un lado, con la mirada radical del ecologismo que muchas veces prima en esto y que además, creo yo, también amordaza muchas discusiones y por otro lado no caer en el otro extremo de, no mire, autoricemos todos porque necesitamos trabajo como de lugar, a costa del cuidado o del manejo del respeto al medio ambiente. Creo que el rol hoy día de la autoridad está justamente en buscar, como digo, en justicia, cuál es el equilibrio y cuál es el balance entre el respeto al medio ambiente y la necesidad también de generar inversiones para crear empleos y para finalmente hacer sostenible en la región. Hablemos, volvamos a San Pedro, Gisela. ¿Cómo está su programa de trabajo en Kiva? ¿Está poniendo énfasis, Gisela? Bueno, nosotros ya tenemos hace rato todas las medidas de seguridad trabajadas para la comuna, además de que el partido hace mucho tiempo que está trabajando en una guía republicana para recuperar los municipios y los gobiernos regionales, así que tenemos mucho camino ya que tenemos. ¿Qué es lo que nos ha dado en este tipo de propuestas? Obviamente, nosotros fuimos los primeros en al menos en dar a conocer las propuestas de seguridad. Nosotros nos vamos a abocar primeramente y el foco va a estar 100% en la seguridad con todo lo que sea tecnología, drones, botones de pánico y los famosos pórticos, que fuimos los primeros en hablar de los pórticos en San Pedro de la Paz. Y, obviamente, acercar también a la comunidad las oficinas de seguridad municipal que van a estar a cargo de un inspector municipal que vamos a profesionalizar también a los inspectores municipales para que sean más activos en el combate contra la delincuencia y la seguridad. ¿Usted le quiere sacar brillo a la condición de, me lo comentó el otro día, ser la primera mujer alcaldesa en San Pedro de la Paz? Bueno, yo creo que para mí sería un orgullo. Ya al menos soy la primera mujer en la región como candidata alcaldesa de mi partido. Ya por lo menos tengo esa ventaja. Y, claro, yo creo que es un sueño, pero que no es algo imposible. ¿Por qué? Porque nosotros somos la única opción, al menos lo digo sinceramente, no tan solo en San Pedro de la Paz, somos la opción que va a dar la verdadera seguridad. En San Pedro somos la única opción que vamos a dar una seguridad efectiva. Somos la única opción que va a trabajar con probidad en el gobierno regional, o sea, en la municipalidad y en el gobierno regional. Nosotros estamos viendo estas municipales en estas elecciones como el futuro de recuperar nuestro país y recuperar nuestros municipios. Entonces, hemos trabajado hace mucho tiempo, el partido ha trabajado mucho tiempo en estas elecciones y estamos convencidos de que es lo que Chile necesita, lo que San Pedro necesita y somos la opción que va a darle completamente seguridad y un nuevo cambio a San Pedro de la Paz. A ver, saquemos al pizarrono a estos candidatos. A ver, Fernando, ¿le puede contar a la gente quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Dónde nació? ¿Dónde estudió? Un perfil suyo, ¿no es cierto?, en esta carrera que tiene hacia la gobernación. Yo nací en San Bernardo, en la región metropolitana, el 4 de mayo del año 85. Y me vine a estudiar en el año 2004 a la Universidad de Concepción, estudié Administración Pública ahí y llevo con algunas ventanas de tiempo que trabajé en Santiago, en el gobierno de Piñera 1, donde fui asesor del ex ministro de Educación, Harald Beyer. Trabajé también con la ex ministra Belín Matei, cuando fui ministro del trabajo. Y luego de eso me dediqué principalmente al área de Educación. Trabajé en la Universidad Andrés Bello acá en Concepción. Hasta hace poco ejercía como académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad de San Sebastián. Y fue en la Universidad de Concepción, de hecho, mientras estudiaba, cuando conocí a Fabiola, que vivía mi señora, fue mi mejor amiga durante muchos años. Y al final de la carrera nos dimos cuenta de que era algo más que amistad. Así que con ella he formado una linda familia. Tenemos dos hijas. Actualmente vivimos en San Pedro de la Paz, de hecho. Y bueno, en lo político, yo fui dirigente estudiantil en la Universidad de Concepción mientras estudiaba. De hecho, me tocó competir contra Carlos Cariola en dos ocasiones. Y en el año 2008, de hecho, ganamos la federación contra Carlos Cariola, siendo yo presidente del movimiento enemial. Y de ahí hacia adelante, de alguna manera, inicie mi carrera en lo público. Milité 10 años en la UDI. Me fui, de hecho, porque, entre otras cosas, no encontraba el espacio. No creo, de hecho, que estaría hoy día sentado acá, ejerciendo esta responsabilidad o este rol, si hubiese seguido militando en la UDI. Esa es la verdad. Eso es lo que siento. Así que yo, muy contento hoy día de integrar y de ser parte del proyecto del Partido Republicano, que además, como bien decía allí, es un partido que ha ido escalando en su relación con la ciudadanía para justamente ir reconectando con esas cosas que la gente siente que hoy día hacen falta. mayor orden, mayor seguridad, recuperar la autoridad, el rol de la autoridad en la sociedad, el Estado de Derecho, el Imperio de la Ley, que son todas cuestiones que quizás para el estallido social se vieron de manera más nítida, como una crisis, pero que ciertamente es algo que venía desde antes del estallido y que después del estallido solamente se ha agudizado. Gisela, ¿y cuál diría usted que es su perfil? Mi perfil es totalmente diferente a lo de Fernando, pero al final convergemos en lo mismo, en los republicanos. Bueno, yo estudié Derecho, no voy a decir ni fecha de nacimiento, solamente el día, el 20 de abril. Estudié Derecho en la San Sebastián. Nací, obviamente, mire, yo nací en Talcahuano. Mi familia materna es de Talcahuano, mi familia paterna es de Santa Juana. Viví muchos años hasta mi adolescencia en Santa Juana. Después me fui a estudiar, a Concepción, mi enseñanza media y universitaria. Egresé de Derecho y por estas cosas la vida dejé el grado aparte. Me la haría trabajar con mi marido actual. Y, bueno, trabajé en un montón de emprendimiento, en una mueblería en Barrio Norte, en Concepción, muchos años ahí. Y ahora tenemos una panadería en San Pedro de la Paz. Una panadería que es bastante conocida, la verdad, se llama panadería Dresden. También aprendí a hacer un montón de cosas dulces, qué sé yo y todo. Pero siempre quise retomar mi estudio y ahora actualmente estoy en cuarto de ley otra vez. Y me dediqué a la política después del estallido social. Quería hacer algo por mi país, nunca me había inscrito en algún partido. Conocí a José Antonio y ahí dije, yo quiero ayudarlo a que sea presidente de nuestro país. Y empecé, me inscribí como militante sin esperar nunca a tener un cargo de nada, ni ser candidata a nada, sino solamente trabajar por Chile. Y él me inspiró a estar hoy día acá, la verdad, y tomando este desafío. Fernando, ahí está su cámara para su minuto de confianza con los y las telespectadoras para que sepan de estas aspiraciones que tiene usted de ser gobernador de la región del Bío Bío. Bueno, yo invitar a todos los vecinos de la región del Bío Bío, desde Tomé Alto Bío Bío, en el otro extremo de la provincia, a confiar en nuestro proyecto. Yo, de hecho, lo que me ha pasado estos días recorriendo ferias, algunos barrios, es que la gente está choreada, no quiere nada con nadie. Ha sido difícil, la verdad, porque la gente se siente muy molesta con los políticos en general. Y, por lo tanto, la única tranquilidad, o lo único que a la gente hoy día se le puede ofrecer en el marco de una campaña, es que, más allá de prometer cosas, es trabajo. Trabajo, trabajo serio, que la energía y el corazón van a estar puestos en las necesidades de las personas, particularmente en los más humildes, en los más necesitados. En cuestiones que, además, han sido históricamente muy sensibles, como el problema de la congestión vehicular, que es una verdadera pesadilla, para miles de personas que se trasladan, particularmente entre la provincia de Arauco y Concepción. Y hoy día, como te digo, creo que sería un error para cualquier político, hacer como que nada pasara, porque estamos viviendo una situación muy delicada. Hay una crisis de confianza. Y yo creo que la única forma de recomponer ese vínculo, o esa confianza, entre la ciudadanía y los políticos, es, sobre todo, con gestos de humildad que parten en la campaña, creo yo, no prometiendo aquello que no se puede cumplir. Y solamente ofreciendo o poniendo a disposición la vocación, las ganas de trabajar, las ganas de hacer el bien. Y yo creo que, al menos puedo decir transparentemente, de que en mi conciencia y en mi ánimo quiero entregar eso. Es lo único que tengo para ofrecer. El profesionalismo, el virtuosismo, o lo que venga por añadidura, es parte justamente del escrutinio de las personas cuando uno ya está ejercitando el cargo. Porque si yo soy gobernador, y en cuatro años no hago nada, o muy poco, de lo que estoy ofreciendo en mi programa de gobierno, ¡sáquenme del cargo! O quizás muy solo, incluso. Porque creo que esa es la única forma, creo, hoy día, de comparecer honestamente frente a la ciudadanía, que además tiene todo el derecho de estar bien choreada por todo lo que está ocurriendo. Y, Cela, ahí está su cámara, ¿no es cierto?, para que se dirijan los y las Sanpedrinas. Los y las Sanpedrinas, sí. La verdad de las cosas, lo que dice Fernando, tiene toda la razón. Yo creo que nosotros somos la única opción real de cambiar las cosas, de cambiarlas para mejor. En San Pedro de la Paz, sé que somos la opción que va a dar la seguridad a la comuna, que va a trabajar con prioridad, con propiedad administrativa, y con transparencia, de cara al ciudadano. Somos la alternativa al octubrismo. Y nuestros candidatos son todos los portadores de una esperanza a este nuevo país, a este nuevo Chile que queremos que surja, que reconstruyamos nuestra nación. Yo no soy una política de trayectoria como Fernando, pero sí esto de ser candidata a alcalde, ser la futura alcaldesa de San Pedro de la Paz, para mí es una responsabilidad. Y lo veo totalmente factible, porque es el cambio que San Pedro necesita. No hay más. Nosotros venimos trabajando, esta guía republicana, el partido republicano, lo viene trabajando hace mucho tiempo. Hay muchos puntos que lo pueden haber copiado algún candidato X, pero la convicción con lo que nosotros trabajamos y cómo queremos cambiar nuestras comunas, nuestro gobierno regional y nuestro país, no tenemos igual... Somos los únicos que estamos trabajando por convicción. Y eso se nota. Se nota en cada parte donde llegamos, con los vecinos como hablamos. Nos interesamos realmente por los problemas de la gente. Y no solamente por ganar un voto o por ganar un cargo. Estamos trabajando con el corazón y estamos trabajando de verdad. Muchísimas gracias. Gracias, pues. Yisera Vergara, candidata a alcaldesa por la Comuna de San Pedro. Nos ha acompañado también Fernando Peña, que es candidato a gobernador por la región del Bío Bío. Gracias a ambos que han invitado cuando ustedes lo consideran. Que les vaya muy bien. Gracias, Mario. Ok, ahí está, pues. Nos despedimos hasta un instante más acá en las noticias.